¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, el día de hoy estamos con el capítulo número 3 de Aztecas FC Ya le hemos puesto los uniformes correctamente a nuestros jugadores Vemos que Acevedo tiene la 1, Venegas la 2, Montes la 3, Ortega la... No, perdón, Montes la 4, Ortega la 3 y así sucesivamente con varios jugadores Y bueno chicos, vamos a iniciar este video con una noticia bastante impactante Así es chicos, una noticia impactante ya que se quieren llevar a Raúl Jiménez Y bueno, hemos tenido una charla con él y nos ha dicho que para esta temporada Él desearía llegar a otro club y que cuando ya estemos en primera división Va a regresar sin ningún problema chicos Así que le vamos a dar todas las facilidades a Raúl Jiménez Creemos que su nivel no está para la segunda división de España Así que bueno, lo estaremos vendiendo esta temporada al Bayern Y para la siguiente ya lo estaremos recomprando Así que ahorita, muy probablemente vamos a traer a su sucesor No será de la misma talla, pero sí será un jugador importante Así que pues chicos, se nos va Raúl Jiménez Vamos a negociar, creemos que podemos sacarle un poquito más de dinero Al delantero centro mexicano de Aztecas FC Así que bueno, vamos a ver si Hugo Sánchez es capaz de sacar un poco más de dinero Por Raúl Jiménez tiene un valor de 42 Nos están ofreciendo 47 Pero llegamos a ver que por Raúl Jiménez podíamos pedir hasta 70 y tantos Entonces vamos a ver Les vamos a pedir por lo menos 55 A ver si están interesados o a ver si no se nos espanta No se nos espanta, perdón Nos van a dar 53 Me parece perfecto chicos Así que Raúl Jiménez llegará al Bayern para esta temporada nueva No pasa nada chicos Vamos a traer un sucesor No va a ser de la misma talla Pero creo que es un jugador que puede aportar sin ningún problema Grandes momentos a esta institución Raúl Jiménez ha llegado al Bayern Lo han presentado ya oficialmente Aceptaron su oferta Va a ganar muchísimo más dinero que el que le estaríamos pagando aquí Podemos ver que ya ha sido presentado Ya lo han entrevistado en su nuevo club E incluso pues nos preguntan si podremos vivir sin Raúl Jiménez Bueno, vamos a traer a un delantero que si bien no es de su talla Creo que nos puede ayudar a ascender sin ningún problema chicos Y estamos hablando nada más y nada menos que de Javier el Chicharito Hernández No es un jugador de la talla de Raúl Jiménez Pero creo que así podríamos alternar más a los delanteros Entonces, Javier Hernández chicos Será el delantero que estará reemplazando a Raúl Jiménez Vamos a ver si tenemos suerte chicos Vamos a ver si tenemos suerte De traer a Javier Hernández de regreso Hugo Sánchez confía plenamente en el Chicharito Vamos a ver si podemos por ahí tirar ¿No? Alguno de los delanteros que tenemos Vamos a ofrecer a ese jugador Y 10 millones de dólares Estamos dispuestos a ofrecer a Guzmán Y 10 millones de dólares por Hernández Uy, quieren a Sebastián Córdoba Estos se están volviendo completamente locos Vamos a ver si podemos ofrecer algún otro extremo Por ejemplo, Vázquez Precio de transferencia Vamos a ofrecerle los 10 Los 10-100 Vamos a ver si con esto Si quieren soltar al Chicharito Hernández Tenemos otra propuesta en mente Si les interesa al jugador Pero quieren más dinero Uf, bueno Vamos chicos a cerrar La transferencia de Javier Hernández Y por supuesto vamos a ofrecerle un contrato Que se asemeje a lo que gana en el Galaxy Vamos a ver, relevancia Pues va a ser esencial Por supuesto Es el mejor delantero que tendríamos Quiere un año de duración de contrato Me parece bien Solamente lo estaríamos necesitando para ascender Ya después estaríamos viendo Si le estaríamos dando la oportunidad En la siguiente temporada Podemos seguir adelante Perfecto Miren, ya nos puso sus pretensiones Entonces Amigos Javier el Chicharito Hernández Ha llegado a Aztecas FC En reemplazo de Raúl Jiménez Creo que fue algo bastante bueno Y por último vamos a cerrar estos dos fichajes Luis Malagón y Charly Rodríguez Ya tenemos a Javier Hernández Tenemos también a Malagón Desgraciadamente a Charly no lo pudimos cerrar Ya que no pudimos concretar de buena forma su fichaje No se preocupen Para la siguiente semana Lo estaremos trayendo Vamos a ponerle la mítica 14 A Javier Hernández Y vamos a acomodar nuestra alineación Ahorita que Raúl Jiménez se fue Pusieron a Antona de delantero centro Teniendo a Alexis Vega y Jiménez ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Así es como actúa de repente El videojuego Ahora chicos Vamos a tener que mandar A un jugador a la banca Para este partido Híjoles Está bastante difícil Es que ocupamos prácticamente A todos los jugadores Pero bueno Vamos a sacrificar a Guzmán Para este partido ¿Por qué a Guzmán? Porque dado caso De que tengamos que sacar a un central O meter a un central Podemos meter a Venegas De defensa central Y ya meter a Loroña Como lateral Chicos Entonces bueno Así es como va a quedar Nuestro equipo Obviamente con Charlie Rodríguez Estaremos alternando Por supuesto Las alineaciones Para que vayan jugando Más jugadores En algunos momentos Jugaremos tal vez Con dos delanteros Y bueno Pues también por supuesto Córdoba Que por cierto Le hicimos cambio de posición Vamos a ver si ya Está disponible Este cambio de posición Para Córdoba Y que podamos Ponerlo como Medio ofensivo Si ya nos aparece Y de hecho Si lo cambiamos de posición Nos sube a 77 De valoración Chicos Si lo cambian De posición A Córdoba Les sube A 77 Bueno en este caso Sería 76 Porque nos subió Un puntito En automático En el modo carrera Entonces podríamos ver Que incluso Córdoba Se ve más interesante Que Factor Lainez Chicos Pero bueno No pasa nada No pasa nada Yo quiero dejar A Lainez De delantero De medio ofensivo De titular Pero pues obviamente Córdoba es un jugador Que puedes utilizar Por todos lados Entonces Creo que va a ser Nuestro cambio de lujo Vega pues también Jiménez pues también Entonces chicos Vamos al siguiente partido Va a ser de visita Entonces Lo vamos a simular Para jugar El siguiente partido Nosotros Ya quiero debutar En casa Y el arco Es el protagonista Del momento Cuidado Que hay peligro de gol Gol Nada para cortar Nada de eso Va a andar comprando El árbitro Siga, siga Atento Zapatazo Gol Igualar En el partido Hay tablas En el marcador Uno Para cada uno Qué buena Pelunta metido Ahí se viene La va a tener Gol Bueno chicos El equipo no pudo Terminó perdiendo Dos a uno Madre santa chicos Podemos ver que de momento Nos encontramos En último lugar Somos el único equipo Que no ha hecho Ningún punto Pero bueno No se preocupen Apenas va empezando La temporada Son bastantes Pero bastantes Partidos Entonces mis hermanos Vamos ahora si A debutar Nosotros Vamos a cerrar El fichaje De Charlie Rodríguez Y bueno Ya que estamos En la liga española Vamos a poner El juego En idioma español Para que los comentaristas Sean los españoles Hola amigos Ya está todo preparado En el salón De vuestra casa Con el aperitivo Y la bufanda De vuestro equipo Porque el partido Ya va a empezar Como siempre Un placer Narrarle El partido Junto con Paco González Los partidos De Liga Siempre son interesantes A ver Qué nos depara Este Veremos al Fútbol Friends Que se verá las caras Con el Almería Ya hay ganas De que esto empiece Así que Vamos allá Con el fútbol Esta es la alineación Del fútbol Friends Y aquí podemos ver La formación De este equipo Con un 4-3-3 El de toda la vida Una táctica equilibrada Que permite atacar Sin dejar a los defensas Muy descubiertos Manolo Y el salta Vinicio Para el cuadro Visitante Roe Viendo el dibujo Podría decirse Que han decidido Optar por un 4-5-1 Aunque Dos mediocampistas Van a jugar Muy cerquita Del delantero Probablemente Como mediocentros Ofensivos Mira Paco Un chiste Que me contaron El otro día Que seguro Que te gusta ¿Sabes cuál es El colmo De un futbolista? Pues sí Paco Que le salga El niño pelota No está mal Por encima De tu nivel habitual Manolo Pero ya sabes Dosifícalo Si no quieres Que la audiencia Caiga en picado Estamos en Tenochtitlán Vamos a ver Qué tal Nos va En nuestro Partido de debut En casa Dos partidos Dos derrotas Últimos de la tabla Obviamente si ganamos Por ejemplo Estaremos subiendo A ver Sí Naveda Uy Había que intentarla Había que intentarla Entonces bueno Tenemos que ir por La victoria Chicos No Nos podemos dejar Intimidar Por el Almería Un equipo Que ha estado En primera división Española Un equipo Con experiencia En primera división Tecate Chicos Hugo Sánchez No lo puede creer Parecía Que se venía El primer gol Del partido Cortesía Del Tecatito Corona Venga Centro para Almería Chicos No hay que confiarnos Uy 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 Acevedo Chicos Portillo Centrando Y Acevedo Atajando Tecate Sí Sí Uy Uy Chicos Hugo Sánchez No lo puede creer No Ha entrado Estamos jugando bien Hay que decirlo Estamos jugando bien Pero No entra Chicos No entra Segunda parte Javier Hernández No lo he visto Muy participativo Entonces bueno Vamos a Meter a Lainez A Córdoba Lo bajamos De MC Que también Es una posición Que sabe jugar Y factor de MC O Y metemos Alexis Vega De delantero Centro Tecate Tecatito Sí Sí Vamos Chicos Cayó el primero Del partido Tuvo que llegar Desde la banca Factor Lainez Chicos Ya no vi Quien fue el último Que le dio el pase A Córdoba Pero bueno Que buena jugada Creo que fue Naveda El Tecatito Por derecha Se la pone A Naveda Y Naveda Le pone Medio gol A factor Lainez Minuto 58 Primer gol En nuestro Estadio En Tenochtitlán Lo estamos haciendo De buena forma Chicos Creo que Se puede Se puede conseguir La victoria En este primer partido Un gol En tres partidos Para factor Venga Venga Poco a poco Vamos a ir Haciendo que funcione Esta maquina Llamada Aztecas FC Entonces Venga Córdoba Sí Sí Córdoba Córdoba Termínenlo Termínenlo Buena Chicos Nos llevamos La primera victoria Del partido Me gustó El funcionamiento Del equipo Chicos Me gustó Bastante Nos hemos llevado Apenas El partido Por un golecito Pero Creo que mínimo Pudimos hacer uno más Mínimo uno más Chicos Tuvimos algunas fallas El portero Tuvo paradas Excepcionales Y bueno Siete llegadas Almería Solamente uno Y debutamos Con victoria En Tenochtitlán Chicos Con este resultado De estar en último lugar Hemos subido Bastante Sí chicos Les dije Vamos a ganar Y vamos a subir A mitad de la tabla Y es lo que Ha pasado Chicos Todavía queda mucho Camino Por recorrer Ya queda muy poco Tiempo en el mercado De fichajes Entonces Vamos A terminar Cerrando El fichaje De Charlie Rodríguez Vamos a ver Terminamos chicos De fichar Ya para la siguiente temporada Estaremos fichando Más jugadores Y jugadores top Jugadores como Héctor Herrera Jugadores como Tal vez Vela Edson Alvarez Hay muchísimos jugadores Por fichar Pero ya que estemos En primera división Ahorita lo que queremos Nosotros Es sin duda alguna Terminar ascendiendo En esta temporada Entonces Pues así va a quedar Nuestro equipo Chicos Para esta primera temporada Por supuesto Estaremos alternando Córdoba Creo que Lo está haciendo Bastante bien Es nuestro cambio De lujo Junto con Alexis Vega Vamos a darle Oportunidad A otros jugadores Para esta siguiente jornada Chicos No hay de otra Se llevaron A varios jugadores Importantes Entonces Vamos a tener Que meter A los que Que dice Pero es que Los Los estamos No nos dejan Ni sacarlos No nos dejan Ni sacarlos Tremendo error Tremendo error Chicos No nos deja Sacar a los jugadores Así que bueno Pues vamos a tener Que Saltar el partido Así No sé si Para el siguiente Compromiso También estará El problema Vamos a ver Ya ok Ya 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 terminó Lo de la fecha FIFA Tremendo problema Un empate Que bueno Ni modo Así va a pasar En las fechas FIFA Chicos Como casi No convocan A jugadores De las segundas Divisiones Pues ellos Siguen su calendario Incluso En las fechas FIFA Entonces Va a estar Algo Complicado Este tema Yo creo Que vamos A jugar Este partido Chicos Este que estamos Viendo aquí En pantalla Va a ser Partido de local Es uno De los que Estarán peleando El ascenso Directo Entonces Se confía Chicos Se confía Dos partidos Simulados Dos ganados Vamos a jugar Este partido Que es contra El Eibar Chicos Vamos a ver Si podemos Llevarnos la victoria A ver Vamos a ver Quienes están En la parte alta Ya nosotros Nos empezamos A colocar Está el Málaga El Almería El Eibar Que también Pues está Empatado En puntos Con nosotros El Sporting De Guijón El Cartagena El Real Valladolid Y de líder De momento Va el Ponferradina Madre santa Va invicto Es el único Equipo invicto En este momento Así que Vamos a jugar Este partido Chicos Hay que seguir Escalando Posiciones En esta ocasión Me gustaría Darle la oportunidad A Santiago Jiménez Que no ha jugado Santiago Jiménez Junto con Alexis Vega Creo que Son los únicos Que no han jugado Así no la estaremos Jugando En este partido Chicos Se confía En que pueden hacer Cosas interesantes La dupla Vega Con Jiménez Venga chicos Espectáculo Del fútbol No se pierdan Ni un segundo De la retransmisión Que les traemos hoy Muy buenas Esta noche Nosotros somos felices Y ustedes también Porque toca fútbol Pónganse cómodos En el sofá Suban el volumen Y prepárense Para disfrutar De 90 minutos De felicidad Sabemos que Les mola el fútbol Y sabemos que Lo siguen Con González Y Lama En EASPOR Hoy tenemos partido De liga Ojalá sea un encuentro Interesante Veremos al fútbol Friends Que tendrá Leibar en frente No sé yo Si estoy tan entusiasmado Como tú Estos apistosos A veces son Un tostonazo Esta es la alineación Del fútbol Friends Y aquí podemos ver La formación De este equipo Con un 4-3-3 El de toda la vida Una táctica equilibrada Que permite atacar Sin dejar a los defensas Muy descubiertos Manolo Creo que ya conocemos Ruiz El equipo inicial De Leibar La táctica elegida Es un 4-5-1 Que si la cosa Va bien Debería ser un planteamiento Ofensivo Lo digo sobre todo Por los dos media puntas Que juegan por detrás Del delantero Que van a ser la clave En este sistema Recordemos que Leibar Desde su fundación En 1940 Ha permanecido En la mayor parte De su historia Alejado de la élite Del fútbol español Efectivamente Manolo Pero siempre con la mirada Puesta en lo más alto Consiguieron su primer ascenso En la máxima categoría Del fútbol español En la temporada 2014-2015 Todavía se recuerda La celebración En las calles De la localidad Bueno chicos Partido para meternos En puestos De Creo que de playoffs No sé si de ascenso directo No lo creo Pero sí de playoffs Así que bueno Venga Venga Tecate Sí Tecate Tecate Sí 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 Tecatito Uy que túnel Pero no pasamos No Ay 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 No 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 Uy Uy Acevedo Ay 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Dice Jared Ortega Pa ¿Dónde va? Charlie Charlie Alexis Alexis Casi chicos Casi Nivel de De salir campeón Ay 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 No me espantes Acevedo No 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 chicos No No puede ser No No Sí Sí No Ay 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 Chucky No No se la podemos quitar No puede ser Sí La última La última La última La última Tecate Desmárcate Sí 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 No puede ser Chicos El Tecatito Tiene 60 En ritmo ¿Qué pasa? No se desmarcaba Chicos Yo Veía que Corrían Y que Corrían Y que No Nada más No podía Desmarcarse Y arrebasar A los defensas Madre santa Chicos Madre santa Pero bueno Hemos empatado Vean 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 Si no es porque El defensa Decide ir Contra nosotros El Tecatito Nunca se desmarcaba Nunca se desmarcaba Pero bueno Se logró Empatar Por lo menos Este partido El Tecatito Su Scanned Face Se ve impresionante Chicos Se ve impresionante Uff Pero bueno Un punto más Que hemos Rasguñado En casa Tenochtitlan Parece que va a ser Nuestra fortaleza Creo que Mereciamos Tal vez un poco más Creo Porque también Creo que el rival Si también tuvo algunas Ah no Tuvo dos Nada más Tuvo dos Nosotros tuvimos Seis disparos De los cuales Tres fueron a puerta Así que Pues bueno chicos Hasta aquí Estaremos dejando Este capítulo Ya el próximo capítulo Nos vamos a rifar Prácticamente toda la temporada Les voy a hacer un resumen Completo de la temporada Completa Para ver como nos va Chicos Vamos a A ver como conseguimos El ascenso De momento Estamos En el Cuarto lugar Estamos entre los Primeros Cuatro Obviamente Todavía El Ponferradina Tiene un partido pendiente Puede llegar a Diecisiete puntos O sea si hay Cinco puntos De diferencia En dado caso De que llegue Al primer lugar No serían A ver Catorce Diecisiete Serían Seis puntos De diferencia Chicos Nosotros de momento De líder Que es el Valladolid Tenemos solamente Cinco Entonces Bueno Así está complicado Chicos Así que Pues yo me despido Chicos Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima